La noche desde mi alcoba Una discusión oía Eres el tipo con la tipa En tremenda gritería Eso no lo aguanto más Eso se hincha Tú verás que tú verás Eso se hincha Te lo juro, cámara Eso se hincha Oye, guardia, ven pa' acá Eso se hincha Cállate la boca ya Y te cante de porfía No sigas con tu matraca Porque llamo al policía Eso no lo aguanto más Eso se hincha Tú verás que tú verás Eso se hincha Te lo juro, cámara Eso se hincha Oye, guardia, ven pa' acá Eso se hincha Pele, pele, caballero Sabroso pa' bailar Pa' gozar, mi nena linda Que rico es pa' bailar Se hincha Se hincha Y qué sabor Los hermanos Cortés De la Chena Cortés Yo tengo allá en las chorreras Un chiquita Un chiquita cual ninguno Un precioso motuno Justo y fino Y salamero Que se baila el tamborito Como no lo baila nadie Es tan dulce Y salamero Cholele, ay, hombre Cholele, ay, hombre Ay, hombre, yo soy morena Yo soy morena La tumba, hombre Lloraba la pobre viuda La muerte de su marido Lloraba la pobre viuda La muerte de su marido Y en el llanto Preguntaba sin vergüenza Si el otro no había venido Dicen que soy lo que soy Dicen que soy lo que soy Dicen que soy lo que soy Por eso me voy Por eso me voy Lloraba la pobre viuda Lloraba la pobre viuda La muerte de su marido